Hola amigos, quiero darles la bienvenida al curso CRUD con PHP, PDO y SQL Server. En este curso vamos a ver varias secciones, la primera de ellas es la introducción, en donde veremos el demo del proyecto final terminado, es decir, el proyecto que ustedes aprenderán a desarrollar utilizando PHP, PDO y SQL Server. Vamos a verlo terminado para que ustedes sepan qué es lo que vamos a crear. Vamos a ver una breve introducción sobre qué es PHP. Vamos a configurar nuestro entorno de desarrollo para poder empezar a programar con PHP. Necesitamos un servidor local. En este curso vamos a utilizar SAM, vamos a utilizar un editor de código, el que yo voy a usar aquí y muy recomendable es Visual Studio Code y vamos a configurar XDebug para que podamos hacer debug y depuración en nuestro código. Les dejo un video donde les enseño a instalar y configurar XDebug también con la versión 2, pero por si tienen algún problema también les dejo un video aparte donde les enseño cómo configurar la última versión de XDebug que es la 3. Después vamos a pasar a ver el layout y la configuración inicial. Yo les voy a dejar un layout con Bootstrap 5 para que partamos desde ese esquema HTML5 utilizando Bootstrap 5 y CSS para que podamos empezar a programar en PHP y SQL Server, que es lo que nos interesa en el desarrollo de este curso. Vamos a aprender a configurar SAM y PHP para usar SQL Server porque por defecto viene con MySQL y otros motores de base de datos, pero no con SQL Server, pero les voy a enseñar a instalar y configurar las extensiones para que quede funcionando. Vamos a crear la cadena de conexión a SQL Server usando PHP, vamos a crear la página de acceso o login, que nos va a pedir el email y la contraseña y el módulo de cerrar sesión o logout. También vamos a personalizar la página de inicio para que obtenga datos del usuario logueado. Vamos a ver aquí unas pequeñas capturas de estas dos pantallas. La primera sería la de inicio de sesión, la segunda sería una vez que yo me autentique correctamente, me muestra un panel de control con un menú lateral, yo puedo ver la información del usuario logueado en la parte de arriba y los íconos de acceso a las diferentes secciones de la aplicación. Vamos entonces a trabajar también en la próxima sección el módulo de notas, donde vamos a listar las notas utilizando Data Tables, que nos permite paginar, filtrar, ordenar los datos. Vamos a crear el formulario que nos va a permitir crear una nota, vamos a crear la funcionalidad del formulario que nos va a permitir editar una nota existente y asimismo también la funcionalidad con el formulario para borrar una nota. Después de esto vamos a trabajar ya en la parte, esta es una captura del módulo de notas y aquí lo vemos, vemos la tabla con los registros, con la paginación, con el buscador, con el filtro y los datos y el botón de editar y borrar que nos va a permitir editar o borrar cada uno de esos registros por su ID. Después vamos al módulo, perdón, aquí olvidé cambiar, no es módulo de notas, sino un módulo de usuarios donde nos vamos a hacer las operaciones también para listar los usuarios. Vamos a crear el formulario para la creación de un nuevo usuario y vamos a implementar los roles. Para que así los usuarios solo puedan ser creados por un administrador y no por un usuario que pertenezca solamente al rol registrado, que es el rol más básico. Aquí tenemos una pequeña captura, debería decir módulo de usuarios, perdón, perdón ahí, pero nos está mostrando la tabla con los datos de los registros de los usuarios y nos permite ingresar un nuevo usuario con la paginación. También tenemos el botón de salir que nos permite cerrar la sesión y destruir la sesión en el navegador. Mi nombre es José Andrés Montoya, soy el creador y administrador de Render2Web, una plataforma de educación online en diferentes áreas del desarrollo y tecnología. Recuerda que el curso tiene una garantía de evolución de 30 días por si no te gusta, pero te aseguro que te va a gustar. ¿Qué esperas? Inscríbete ahora. Vamos a continuar en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!